¡Combate sin límites! ¡Esta semana increíble de Copa Combate! ¡Fase de Guatemala! ¡Toda la vida de cada uno! ¡Fuerza de dos selecciones! ¡Por fin llegó el día! Hoy empieza la fase final de Copa Combate. Los mejores naranjas y azules del Ecuador y Guatemala se enfrentan en uno de los combates más duros de la historia. La fase final tiene un cambio clave en el equipo azul. Luego de la lesión de Cristina, Fabiana Novoa tendrá la responsabilidad de representar a su equipo con este combate de azules y naranjas internacional. ¡Vamos! ¡Fabiana la está sacando ahí! De Guatemala llegan grandes combatientes. Ángel es la gran apuesta de Buga, el DT del equipo azul. Sabe que no es el más popular y está dispuesto a demostrar su valor. García es un veterano de los naranjas, tan fuerte como veloz. Majo Naranjo es una verdadera leyenda, campeona en combate Costa Rica y hoy una máquina azul. Y finalmente, Salomé, la misteriosa chiqui orange que ha dejado enamorados ecuatorianos y chapines. Salomé también se estaría escribiendo con... ¡Jampol Nivella! Será un choque de fuerzas que tendrá un solo ganador. Los naranjas tienen una leve ventaja sobre los azules, pero en esta semana todo puede pasar. ¡Bienvenidos a la fase final de Copa Combate! ¡Jampol Nivella! ¡Jampol Nivella! ¡Jampol Nivella! ¡Y así comienza! ¡Jampol Nivella! ¡Buenas tardes, Ecuador entero! ¡Estamos listos para arrancar con un nuevo... ¡Compate! ¡Compate! ¡Qué combate, señores! Porque hoy, hoy empieza la segunda fase de la Copa Combate. ¡Ya están aquí! ¡Ya los hemos visto! Los chicos seleccionados de Combate Guatemala llegaron a Ecuador y están listos para enfrentarse. Así de pitch como tú, lo has dicho. ¡Fase final! ¡Arranca esta misma tarde! El marcador, 3.300. Si no estoy mal, a 4.000. Creo que son 3.100 a 4.000. Hay una diferencia entre azules y naranjas. 3.300. Así es. Los naranjas llevan la delantera. Vamos a ver si los azules son capaces de recuperarse. Recordemos que al final las cosas cambiaron de un día para otro, de un momento a otro en Combate Guatemala. Y es la sorpresa que puede pasar. Y es lo que puede suceder. Así es. Y muchos se preguntarán, ¿cómo va a pasar aquí? Aquí los puntajes son 2 y 0 a su vez. Pero nosotros vamos a seguir con esta puntuación, como lo han llevado ya 300 para el equipo ganador y 100 para el equipo perdedor. Tendremos noches de talento y un circuito final que tendrán puntos especiales. Más adelante vamos a explicar todo esto. Pero ya están aquí. Y eso quiere decir... ¡Eso quiere decir! ¡Farga la música! Que también llegó... ¿Sabe quién llegó? Dígame. Llegó Limón. Llegó Angelito. Llegó Majo. Y llegó... ¡Salomé! ¡Ay, ay, ay! ¡No me lo escuchan! Y con el llegado de Salomé también tendremos un montón de respuestas. Recordemos que le habíamos preguntado a Jean Paul, ¿cómo es eso de que por ahí habían llegado unos mensajes de su teléfono? No, él culpó a César, César, porque nunca había tocado el teléfono de Jean Paul, pero ya está aquí ella, para que sea la encargada de aclararnos. Así es, señores. Pero miren, nada más, también lo que nos acompaña esta tarde. La Copa. La gloriosa. Que alzará el equipo, la selección ganadora. El día viernes, así es, este viernes que llega a su final, la Copa Copa de Mich. Estamos listos para conocer al ganador, están listos los chicos también para enfrentarse. Y en unos minutos ellos van a entrar a este estudio a saludar a todo el público de Ecuador y también al de Guatemala que nos va a estar acompañando durante toda esta semana. Así es, nos preparamos ahora sí para arrancar eso más adelante. Gente, nomás le digo un mensaje a la mamá de Jean Paul, si me está viendo, señor. Señor, no se preocupe por todo lo que va a pasar aquí. Eso se le dio más adelante. Yo sé que ella se preocupa por las cosas que hablan del hijo, porque él es un santo. Pero eso, más adelante, porque ahora, buenas tardes, señor. La Voz. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes, excelente inicio de semana. Primer juego, Tuco y Bola. Perfecto, muchísimas gracias, señor La Voz. Ya están los chicos preparadísimos. Yonadex, el rifle empresario por los naranjas, junto a la gatita y linda. Además, ahora es el rifle empresario Fit Alaba. Míralo, míralo. Hoy llegó a decirme que, por favor, me dé cuenta de qué habéis enviado. Así es, me dijo, me dijo, ahora como Corviche con Maní Light. Puro. Solo Corviche, es lo único que come, nada más. Corviche Light. Corviche Light. Preparados para arrancar, cuando digamos, Lunita. ¡Lusete! Calipso. Eso. Calipso. Bailando dentro del centro, chicos. ¿Eh? 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 Calipso. One, two, three. Calipso. Andrina. Sí. Calipso. Estoy viendo, Andreina, no te salgas de la línea. Andrés Flower, dentro del círculo. Bajamos. Andreina, viene descargada. Esta Andreina le dice en el avincón azul. ¡Uy, ay, ay! ¡Vamos, Andreina! ¡Ay, ay, ay! Lila, Chichi, Mesa y Nicole. No, a mí me hicieron trampa. Nicole, la Roy, no me dejó salir de la cama. Ya no llegó, Chichi. Ya, le hicieron trampa. ¡Vengamos! Hola, hola. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Valeja Estudillo. Vale, ¿de dónde nos estás llamando? Soy de Milagro. ¡Uy, un beso para Milagro! De Milagro. Ahora sí, tienes que elegir. ¿Azul o naranja? ¿Con cuál te quedas? La tierra más dulce y Guayaquil también. ¿Qué, mi amor? Es la tierra más dulce. Es la tierra más dulce, por supuesto. Y la de Marlon también. La tierra dulce. Así es, mi amor. Bueno, a ver, tienes que elegir. ¿Azul o naranja? ¿Con quién te quedas? Con azul. ¡Wow! Gracias, Nicole. Gracias, Nicole. Está triste hoy la gatita. Sí, está triste, pero no por eso. No por eso, sino ya tú sabes por qué. Y ahora sí, nos preparamos para seguir jugando cuando digamos, ¡Lulita! ¡Lúcete! ¡Eso, salsa, choque! ¡Váganlo! ¡Váganlo! ¡Míralo, John Alex! ¡Váganlo! 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 ¡Váganlo al tuco, chicos! ¡Váganlo al tuco! ¡A ver, párenme, 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 párenme! ¡Váganlo! ¡Váganlo al tuco! Esto quiere decir, ustedes tienen que caminar por aquí. ¿Bien? Bailar, bailar. Bailar, bailar. Si no que algunos son medio hostiles o no bailan. ¡Andreina! Cuidado, tú malos tuco, Andreina. Andreina mueve todo. Y darle, obvio, darle vuelta, pues, ¿no? Dale. Muy bien, gracias, Margaret. Ahora sí, seguimos. ¡Bailando! ¡Váganlo! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Váganlo al tuco! ¡Dá los libros del mismo paso para todos los ritmos! ¡Váganlo al tuco! ¡Váganlo al tuco! ¡No se cruce entre los tu... ¡Andreina! ¡Acomoda, acomoda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Uy, uy! ¿Qué pasó? Había tocado primero Andreina, me parece. Vamos a ver la repe. A ver, pero pregunto, ¿tiene que tocarlo o sentarse? Tiene que sentarse. Sentarse. ¿Quién lo hace primero? A ver, le mueve el... Andreina le mueve el tuco. ¡Andreina, qué feo! ¡Y eso no vale, no vale! ¡Venga, chiquitita! Andreina y Paulina. Muy bien. ¡Hola! ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Nancy. Nancy. ¿De dónde nos estás llamando, Nancy? De aquí del Guasmo. ¡Eso! Un abrazo para mi gente del Guasmo. Dime, ¿azul o naranja? ¡Azul! ¡Azul! ¡Por Lina! ¡Naranja! ¡Muchas gracias, mi amor! ¡Esta, Lina! ¡Muy bien! ¡Se quedó Lina! ¡Chau, Andre Flower! ¡Dos azules y dos naranjas! Quedan hasta el momento cuando digamos, Lunita. ¡Lúcete! Moviéndose cerquita del tuco. Cerquita del tuco. ¡Eso, eso! ¡Esta, Lina! ¡Lo mira, César! ¡Míralo, Carlos Lina! ¡Estás motivado! ¡Míralo al flaco Alex! Ahora le dicen al flaco. Tiene que pegarse. Vamos, sigan dando vueltas. ¡Eso! ¡Moviendose! ¡Eso! ¡Baila! ¡Uy, uy! ¿Qué le pasó? ¡Se quedó bailando! ¡Me concentré en bailar! ¡Ay, es que estaba pensando en las calorías que quemaban mientras bailaba! ¿Qué pasó? ¡Se quedó bailando! ¡Se quedó bailando! Escúchame, pero es que desde que empecé la dieta, todo ha cambiado. Ya no tengo esa misma... ¡Claro! Es como, no, al contrario. Como que se le está congelando ahí. Estoy perdiendo poder. Es que ya no como el potasio que necesito, el fósforo que necesito, la vitamina que necesito. Oye, pero no, pues tengo que comer bien. Cuidado, se me va a desmayar por ahí. Claro, hacer dieta no es comer mal, es comer balanceado. Balanceado, pero igual... Balanceado, digo comida balanceada, no va a comer balanceado, porque a veces toma el sentido literal. Balanceado estuvo comiendo todo ese tiempo. No va a comer... Muy bien. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Lisbeth de la Floresta Eduardo. ¡Esa Lisbeth! ¡Espivadísima! ¡Esa Lisbeth, que siempre llama! ¡Esa Lisbeth! ¡Es tremenda la Lisbeth! ¿Te quedas con John Alex o te quedas con Luma? Másica de combate, fans número uno de mis azules bellos. ¡Esa es la gente que nos gusta! A ver, espérate, ¿qué color dijiste que eres? ¡Esa es azul! ¡Azules! Entonces piensa bien a quién vas a dejar. ¡Piensa bien! Aquí está John Alex y Lina. ¡Ya sé! Se tiene que quedar Lina, de ley. ¡Esa Lisbeth que ha sabido! ¡Esa Lisbeth! ¡Tremenda eres! ¡Era tremenda! ¡Oh! ¿Qué pasó John Alex? ¿Qué pasó? ¡Oh! Y John Alex el triste álava. ¡No, no, Lisbeth no te quiere! ¡No! ¡Pobrecito! Pensó bien, pensó bien, pensó bien, Lisbeth. ¡Se prepara! ¡Lunita! ¡Lúcete! ¡Vámonos, vámonos, Lina! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Oiga, ya, pues baile! ¡Ya, este, ya! Esa es la música, Carlos Lina. ¡Uy, uy, uy! ¡No, epa, epa, epa! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Ey, sigue, sigue bailando! ¡Eso, eso! A ver, vas a ver el paso de Carlos Lina. ¡Es el mismo que bailó en la Salsa Choque! ¡Mira, mira! ¡Oiga, ya cambió el paso, Juan Carlos! ¡Ey, ey, ey! ¡Nada! ¡Luna! ¡El Rankin Taki, muévase! ¡Ey, tiene que pegarse! ¡Se está separando mucho! ¡Pegados al tuco! ¡Di la vueltita! ¡Lina se está separando el... ¿Dónde? ¿Para dónde va Lina? ¡Oh! ¡Se sentó! O sea, sí, Carlos llegó primero, pero fue muy obvio lo que hizo Lina. Si pueden repetir, o sea, la toma, fue muy obvio lo que hiciste. A ver, ahí está DJ Lina. Veamos del otro lado. ¿Qué pasa? Dice que repiten todas las tomas del inicio. Es que yo iba a coger la misma pelota que cogió Lina, pues. Claro, claro. Una cosa es eso y otra cosa es otra cosa. Bueno. Eso mismo del sentido contrario. Se repite. Se repite. Pero, por favor, sin bloqueo y sin tanta distancia del tuco. Bailando pegadito al tuco. En el mismo sentido, por favor. O sea, a ver, por favor. Si todos vamos, ¿en qué sentido? En este sentido. Todos vamos así, como las manecillas del reloj. ¿Y si cambia de sentido? Ok, sí, porque si uno dice manecillas, ¡Espira, mi reloj va para el otro lado! No, va con las manecillas del reloj. Muy bien. Y si no sabe cómo son las manecillas, pues no importa. Yo le voy a decir que no importa. Si el reloj es digital, no importa. Vamos. ¡Lunita! ¡Lúcete! Oigan, para el mismo lado. Eso, eso, eso. Eso, eso. ¡Venla, Lina! Como que le pica el cuerpo para bailar. ¡Vaya! ¡Venla, venla! Está bailando cualquier otra canción, Lina, pero no importa. Igual baila bonito. ¡Vaya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ranqui, tanqui, ranqui, tanqui! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Por suerte no lo lo creo. ¡Por suerte! ¡Espérate! 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 O sea, tú ya directamente no bloqueaste. O sea, tú ya lo agarraste. Pero por completo hizo trencito. Me rompió el uniforme. Mira aquí. ¡Ay! Y ahora la mamá de Carlos Lira le pega. ¡Espérate! 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 ¿Qué voy a decir? Si reclamo por lo de Liz y ella coge toda broma. Sí. A la hora de jugar, o sea, está bien. Estamos jugando, nos divertimos, pero tampoco que tome toda chiste. ¡Uy! Chicos. Última vez que se repite, si no la prueba, es azul. Porque hay dos azules. Muy bien. ¿Cómo que quién bloqueó? ¿No vio a Lina lo que hizo? Nadie puede bloquear. A la cuenta de Lulita. ¡Lúcete! Vamos. ¡Eso! ¡Bailando! 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 ¡Bailando sin bloquear al final, chicos! Salina, marcando paso. ¡Eso! ¡Eso! ¡Moviendose! Ya cambió el paso. Cambió el paso de Yelira. ¡Eso! ¡Hace el paso el tamborilero tiene, Lina! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Nada! 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 ¡Peguese a tu copo! ¡Peguese a tu copo! ¡El Lulita está divertidísimo! ¡Sigan dando vueltas, chicos! ¡Es que el Lulita está haciendo el ritmo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ese ritmo! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! ¡Se sienta DJ Lina! ¡Bien! ¡Escuchemos qué nos dicen en el teléfono! ¡Será Lina! ¡Hola, chichi! ¡Venga! ¡Hola! 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 Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde nos estás llamando? ¿Y cómo te llamas? ¡Helena de Machala! ¡Esa de Machala! ¡Un abrazo a la gente linda de la provincia del Oro! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso duro para los animales! ¡Un beso! ¡Esa! ¡Mi amor! ¡Ella es la que te envía los verdes de allá en Machala! ¡Hola! ¡Azul o naranja! ¡Yo soy naranja de corazón! ¡Yo soy naranja de corazón! ¡Yo soy naranja! ¡Yo soy naranja! ¡Ese queda Lina! ¡Y esto va a estar definido! ¡Yo soy naranja! ¡Por Carlos DJ Lira y Lina Correa! ¡Qué nervios, Mitch! ¡Se preparan! Cuando digamos Lunita... ¡Lúcete! ...arriba porque tú te ves bien... ¡Está dura! ¡Mamantita te fuiste de nivel! ¡Dura! ¡Mira cómo viene bien! ¡Dura, duro, 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 duro! ¡Dura, duro, duro! ¡Esa va a ser! ¡Dura, duro, duro, duro! ¡Yo te doy un veinte de dieta! ¡Dura, dura, dura! ¡Eso a la linda! ¡Mira la linda, por Dios! ¡Hasta con sentadillas! ¡Esta chicia! ¡Vaya! ¡Esta! ¡El que se sienta es! ¡Esta maravillosa! ¡Esta maravillosa! ¡Esta maravillosa! ¡Ey, ey, linda, linda, linda! ¡Por suerte no quería bloquear, linda! ¡Y esta prueba, esta prueba, esta prueba! ¡Tiene color azul, 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 azul! ¡Los puntos son azules! Azul, con lo mejor le peleamos full Muy bien, se llevan los puntos los chicos del equipo azul Pero hoy, tremendo programa, Edu Porque ya estamos listos En unos minutos nada más Los estaremos recibiendo en el estudio Los chicos seleccionados para la Copa Combate Están aquí Están listos para ingresar Directamente desde Guatemala Vienen Salome, Limón, Majo y Ángel Y también tenemos a los nuestros Así es, Mitch Los seleccionados ecuatorianos también Se preparan para arrancar Pero qué tal si recordamos todo Lo que se diría en la primera fase De esta Copa Combate Hoy empieza la fase final de Copa Combate Un enfrentamiento entre los mejores azules y naranjas de dos países Ecuador y Guatemala El equipo azul está formado por los que demostraron ser los más fuertes en las fases de selección La primera azul era la selección más segura Majo Naranjo Una combatiente legendaria Campeón en Costa Rica Que acaba de sufrir un camisetazo en Guatemala El DT azul de Guatemala es Buga Un viejo conocido de Combate Ecuador Que nos visitó hace unos años para conocer nuestros circuitos Y nuestro nivel de competencia Buga sorprendió a todos en Guatemala Cuando decidió dejar fuera a Flash El jugador más popular de su equipo Y seleccionar al novato Ángel Que demostró en la fase chapina Su excelente rendimiento El primer ecuatoriano en ser seleccionado a Copa Combate fue Fercho Uno de los pocos en jugar una final como azul Y otra como naranja Hoy es sin duda el más fuerte de su equipo Aunque en Guatemala sus músculos le jugaron en contra La última azul fue Cristina Wagner En Guatemala sufrió una lesión sorpresiva que la dejó fuera de su equipo Al menos por las próximas semanas Las azules se enfrentaron en una serie de juegos para seleccionar a la suplente de Cristina Y a pesar de que la campeona Liz Mesa dejó todo en el circuito La ganadora fue Fabiana Novoa Que hoy debe demostrar que está lista para ocupar ese puesto El primer naranja es un verdadero veterano de combate Lo conocen como García Le dicen Limón Pero su nombre es Fernando Fue parte del equipo campeón de la tercera temporada Y hoy es en parte gracias a él Que los naranjas lideran la Copa Combate Ella es más que una combatiente Es un fenómeno Su nombre es Salomé Y se ha dado a conocer por su altísima velocidad en circuitos Por su talento físico Y por la hermosa amistad que lleva con nuestro Fernando Tufiño Una amistad que por cierto podría ser algo más Nico Asanza Es el tercer naranja Una verdadera roca para su equipo Que logró adaptarse a los Juegos de Guatemala desde el primer día Cierra la selección naranja la más dura de su equipo Una mujer tan fuerte como vulnerable Josti González Que se enamoró de Guatemala Y muy pronto podría ser parte permanente de los naranjas chapinos Al regresar vamos a conocer los puntos más altos de la competencia Los cuales quebraron la voluntad de nuestros combatientes más fuertes Combate sin límites Ya estamos de vuelta en este recorrido por la primera fase de Copa Combate El primer día de la competencia fue un triunfo categórico para los naranjas Tres juegos y tres victorias del poder Orange Cristina no se adapta a la altura Ángel fue derrotado por sus propios nervios Y Fercho se dio cuenta que sus propios músculos le dificultaban el acceso a los Juegos Chapines Ángel Esto va al revés Está torneando ¿Quién le torneó? Majo ¿Y quién le da la vuelta? Majo La altura, la altura Van a acoplarse nada más Complicado El día 2 fue aún peor para los azules Otros tres juegos Otras tres derrotas Pero ni Cristina ni Fercho iban a darse por vencidos La Cristina Que es una persona que le ha metido corazón No tienen idea La presión y el peso que ella tiene Ella está muy consciente de sus capacidades y limitaciones Fercho Solamente te quiero decir Que disfrutes esta experiencia Disfrutes esta aventura La gente sabe cuánto tú amas tu color La gente sabe cuánto tú esfuerzas Por cada cosita que has venido logrando En el tercer día ocurrió el milagro Los azules sacaron fuerzas de la derrota Y de los cuatro juegos se llevaron tres Y ahora fueron los naranjas los que se dieron cuenta Que la victoria no estaba asegurada Fercho atrás tuyo Porque ibas tan bien Todas estas cosas son las que Las que me pasan Yo le había dicho al equipo Que esto era posible que pase Y me da pena porque Es el equipo el que confía en mí Y le fallé acá El cuarto día fue otro triunfo para los naranjas Pero muy distinto a lo que había llegado antes Con la dirección de Salomé Y su amor por el circo El equipo armó una noche de talentos Nunca antes vista El público les dio sus merecidos mil puntos Los azules perdían por más de dos mil puntos Los naranjas parecían invencibles Y llegó el enfrentamiento definitivo Un circuito de alta dificultad Que valía mil quinientos puntos Viene Yossi También sigue dando La vemos bastante cansada Majo empieza a limpiar Son mil quinientos puntos señores En esta copa combate Viene Majo Viene Majo Se alista Se alista Se alista Y azul ¡Ay señores! ¡Ay señores! María José empieza a correr Inicia en este momento Vamos a ver Yossi se da por vencido Y todavía tiene tiempo ¿Qué le está pasando? No puede ser Y los azules hicieron historia Dando vuelta a la derrota Y quedando a solo 700 puntos De sus contrincantes Hoy llega la fase final Y todos deberán estar a su mejor nivel La fuerza de Fercho La valentía de Ángel El poder de Majo Y la voluntad de Fabiana Quien entra en reemplazo de Cristina Los naranjas tienen los músculos de Yossi La velocidad de Salomé La energía de Limón Y la potencia de Nico Asanza Todo puede pasar Hoy comienza La fase final de Copa Combate Con Claro Compró un Smart TV Y financia la veinticuatro meses Además puedes pagarlo con tu servicio Claro Acerca a nuestros centros de atención A cliente Y elige entre un Smart TV LG de sesenta y cinco pulgadas O San Sumo Riviera De cincuenta y cinco pulgadas Y disfruta de la jugada Ganadora Claro ¿Mitch? Bueno, por acá estamos listos Para recibir A nuestros seleccionados ecuatorianos Y también A los chapines Ellos han venido a entregarlo Todo A dar su corazón En cada una de las competencias Vimos que la primera fase Fue muy complicada Estuvo muy difícil Especialmente Al principio Para el equipo azul Pero estoy segura Que todo puede pasar Ustedes conocen Cómo es combate Y todo cambia así Ya los tenemos Están listos Nuestros seleccionados ecuatorianos Y vamos a recibirlos En este momento Uno por uno El primero Un azul Que demostró Que puede defender Su camiseta Sea como sea Es uno de los Combatientes Más fuertes Y que está dispuesto A lucirse En esta segunda fase Recibimos En este momento A Fercho Fercho que en el principio Tuvo un poco de problemas En Guatemala Como lo explicaba David Tauna Debido A sus músculos Pero aquí Van a aprovechar Y utilizar esa fuerza Al 200% Fercho Llegó la segunda etapa Esta es en la que Tú mismo nos contabas Que ibas a demostrar El 200% Y cuánto amas Y defendes Sí Buenas tardes La verdad Estoy un poco nervioso Pero creo que eso No es un obstáculo Para mí Voy a dar todo de mí Desde hoy Empieza una nueva etapa En Copa Combate Como tú lo dices Mitch Dar todo lo que puedo dar Para ganar esta copa Así que A toda la fanática azul Nunca nos dejen de apoyar Siempre pendientes de nosotros Y muchísimas gracias Los quiero Muy bien Fercho Vamos A demostrar Toda su fuerza Y ahora sí Nos preparamos Para recibir a quien Generó muchísimas sorpresas Pero que hoy Con mérito propio Se encuentra En la selección Es verdad No, tú lo dices Lo que es para ti Es para ti Señores Recibimos a Fabiola Fabiana Fabiana Novoa Señores Forma parte Del equipo De seleccionados En la Copa Combate Ella Estará representando A su equipo Azul Fabiana Novoa Actívate Fabiana Llevaste ese representante A pesar del miedo Que tenías las lágrimas Actívate Fabiana Hoy te veo diferente Te veo recargada Te veo activada ¿Listo para dejarlo todo? Sí, muy buenas tardes Lo que pasa es que casi Me caigo por ahí No, no Estoy súper contenta Bueno, este Tengo la buena vibra De mi equipo En mi equipo azul De verdad Muchísimas gracias Por el apoyo Voy a meterle con todo En serio hoy Sí estoy muy motivada Y nada No nos vamos a dar Por vencidos sobre todo Bienvenida Puede Unirse A Super Choquerido Listo Y ahora Nos vamos a recibir A los combatientes Ecuatorianos Del equipo Naranja Vamos a empezar Con ella Muy bien No, sabes que mejor Empecemos con él Está bien Está bien Nada más Y nada menos Que recibimos Al chico De los zapatos Rosa Nico Asanza Nico Asanza Señores Tendrá que volverse Enfrentar En esta fase Final Nico Los veo Muy sonrientes Y eso me gusta Me gusta Que vienen ansiosos Ya porque Esta es la última semana Sí, nada Feliz La verdad Es que Mira como Entre ansias y nervios De esperar esta semana Es un trabajo Que vinimos haciendo En un grupo Muy unido Muy trabajado Entonces Nada A divertirnos Como equipo Amigos Chapines Con los brazos abiertos Los recibimos a todos Aquí Estamos felices De tenerlos Y nada Fanaticada naranja Espero dar absolutamente Todo de mí Esta semana Y Algo me dice Que la vamos a levantar Muy bien Muy bien Nico Asanza Esa es la actitud Por favor Continúe Mucha buena vibra Por parte de Nicolás Y ahora sí Vamos con ella Y hablar de Nicolás En estos últimos días También es hablar Ay De quien Vendrá a continuación Ella Es rápida Es fuerte Es una mujer Impresionante No le importa nada Al momento de enfrentarse Así Este a 1800 2000 Los metros que sea Nunca dejará de ser Josie Spidi González Así crece Jody 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 Spidi González Es un ícono Del equipo Que te apoyan Al máximo Tanto en Ecuador Como en Guatemala Y es que ella Se ha ganado Su puesto Su nombre El respeto De miles y miles De fanáticos Y también De sus compañeros Jody está Por todas las Es que ese túnel Recuerda que ese túnel Es el que transporta A los chicos de Guatemala Ella estuvo allá Y está El túnel del tiempo Así ¿Lista Josie González Para darlo todo En esta segunda fase De la Copa Combate? Más que lista Y sobre todo Este equipo De Cuachapí Está para dar De nada Así que Nada Yo quiero agradecer A toda la producción De Guatemala Que ha preparado También A estos chicos Naranjas Y siento que tenemos Un excelente equipo Así que Vamos a ganar Naranjas Muy bien Muy bien Jody González Con toda la energía Que la caracteriza Una sea Nijo a Santa Y aquí están Nuestros seleccionados Ecuadorianos Quienes lucharon Noche a noche Por conseguir los puntos Que los tienen Así Junto a nosotros Y ellos no estarán Solos Estarán muy bien guiados Así como en Guatemala Tuvieron sus directores técnicos Chapines En Ecuador Los directores técnicos Que usted ya conoce Quiere y que le dará La mayor energía A los chicos Recibimos A Osvaldo Vargas Y Fernando Ponce Nuestros Pepe Ecuatorianos Tienen la super responsabilidad De guiar Estos equipos De lograr Que Ecuatorianos Y Chapines Tengan armonía A la hora de jugar Y puedan Pues lograr Un gran trabajo Muy bien Así están Fernando Pontiel Y Osvaldo Vargas Muy bien Bienvenidos Chicos A esta Copa Combate Y me imagino Que también Hay un peso Gigantico Que cae en sus hombros Ya tuvimos A directores técnicos Chapines Encargándose de ellos Ahora es el turno Ustedes De conocer Las fortalezas Y debilidades También De cada uno De sus seleccionados Exactamente Primero Muy buenas tardes Ecuador Y así mismo Un saludo Para toda la gente De Guatemala Que nos está viendo Lo que tengo que decir Es que Es una prueba Muy complicada Muy difícil Pero sé que vamos A salir victoriosos Y cuando la prueba Es muy difícil La gloria es más grande Todavía Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Osvaldo Vargas Fernando Montiel Dígame Usted Cómo ve a su equipo Naranja Y Cuachapi Mira yo estoy muy complacido Con el desempeño Que tuvieron allá en Guatemala Ahora la misión Es un responsable Y viene a representar a su equipo Bienvenido Limón Y así a seguir De entregarlo hasta el final Su llegada a esta selección Fue muy complicada Le costó realmente Su puesto Y viene a demostrar Por qué Él fue el elegido Recibamos A Ángel Y así Reciba Azul El seleccionado Azul De Guatemala Bienvenido Ángel Bienvenido A combate Ecuador Ya está Copa Internacional Ángel 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 Bienvenido Listo Para demostrar Todo en esta segunda etapa Así es Bueno Estoy agradecido Primero que nada Con Dios Por permitirme estar aquí En este bello País de Ecuador Vengo con muchas ganas Estoy muy motivado Y ya que estoy aquí Quisiera como Bailar un Salsa Choco Por supuesto Lunita Dígale Lunita Lúcete ¿Cómo? Lunita Lunita Ponme la pista Eso Vamos A ver A ver Yo creo que su profesor fue A ver A ver Con los azules Para que lo acompañen En su pasto Exacto Creo que No sé quién fue el profesor Fue Lampón Tivela Percho O Osvaldo Pero Está complicado Como este Me toca ayudarlo En esta parte Venga Vaya 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 Mírala ¡Eso! Vamos Y vean cómo llega Ángel Con este del día El ritmo de Salsa Choco En Chay Gracias Jean Paul Puede quedar Sin bailar Igual Está bien Muy bien Y ahora vamos A recibir A Otra Azul Esta seleccionada Es muy muy fuerte Ella También Sustió un camisetazo Era una naranja De corazón Pero al integrarse Al equipo azul Pues demostró Que puede Hacerlo todo Absolutamente Por el equipo Que le toque defender Vamos a recibirla Esta tarde Ella es de Costa Rica Está en Guatemala Y ha llegado a Ecuador De hecho Nacía en combate Costa Rica Y el público La amaladora En Centroamérica Señores Ella es ¡Maco! Así recibimos A la gente Así que bien Lleva también Sus colores Su bandera Y esto es lo que me encanta De combate Que es sangre De todas partes De América Unidas en un solo programa Maco de verdad Estamos Contentísimos De tenerte Aquí Y sobre todo Llevando también ¿No? Tu bandera De Costa Rica En alto Sí bueno Para mí es un placer Buenas tardes A toda la gente en casita Es un placer para mí Estar aquí Iniciando ya esta semana Que tanto esperábamos Obviamente Dando todo Por Guatemala Pero también por Costa Rica Y por toda la gente De Costa Muy bien Muy bien Bienvenida Majo Bienvenida Y puedes unirte A tu equipo Azul Ahí está La selección Luna Te vi Querías que baile Duro 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 A ver Espérate Primero pon las manitos aquí Le sale mejor cabana No Y tiene que quebrar 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 Entonces hace así Listo Hace así Un Dos Un Dos Tres Duro 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 Mueve Chica Duro Duro Y hace como que se le cae una moneda de cinco allá abajo Es así como rápidamente la alumna se espera al maestro Aprende Aprende Me encanta Duro Duro Y ahora sí No les digo yo No les digo yo Chicos Es momento De demostrar A ver Cambien Cambien La música Cambien La música Porque Ella no puede ingresar Así nomás La siguiente Combatiente Viene Directamente Desde Guatemala Esto me siguió Frey Riva de Neira Y el vivo de Durán Porque Como diría Nevi Barrio Que retumben No que retumben Que truene Que se desarme Que se desate Porque Esto Amerita Y grábenlo todos Pal Face Me taggean Una Rafa De suspenso Para recibir Directamente Desde Guatemala A La rompe corazones Ella es Sol Sol Luz Luz Los tribunales Empiezan a alborotar Luego conversaremos Con ella Miren Esta representante De Guatemala Viene A hacer que suene Que suene Que se dañe todo Dios mío Es que se dañe todo Es que mira Mira la cara de preocupación Por allá Respiran ya Unos por ahí Los tiburones Están dando vueltas Están dando vueltas Pero preocupados Están dando vueltas Los tiburones Sí, sí Este es el programa De hecho más generoso Porque todos se prestan El celular entre sí Son bondadosos Hasta el whatsapp Se prestan Mi querida Salomé Bienvenida No sabes lo esperada Que ha sido por unos Y por otros no tanto Porque tienen miedo Que usted hable Ah, se ríe Tiene ¿Cree que Que podría poner A temblar A más de uno? Bueno, la verdad Es que No solo los voy a hacer temblar Sino que también En las competencias No, tranquilos No iba a decir nada Fuera de lo común Estoy muy contenta De estar en Ecuador Realmente para mí Esto era Un sueño Al principio Yo llevo siete meses En combate Realmente para mí Esto era algo inalcanzable Y quiero darle las gracias Primeramente a Dios Y luego a la producción De combate Porque realmente Esto para mí Es un sueño Hecho realidad Bienvenida Salomé ¿Alguna recomendación Que le haya dado Fernando Tufiño Ante los que dice La nación? Digo ¿Con quién hablar? ¿Con quién no? No sé La verdad Es que Me dio muchas recomendaciones Me dijo Que comer Dónde ir a comer ¿Y con quién comer O con quién no comer También le dijo? No, no, no Eso no Eso no Somos unas personas Que realmente Nos llevamos muy bien Tenemos una buena comunicación Y Es lo único Que les puedo decir Salomé Una pregunta Nada más ¿Usted Conoce ya Los chicos de combate Ha conversado por ahí No sé Con Coco Con Marlon Con Carlos Lira Con César Vega No sé si lo conocías Con Jean Paul ¿Los conoce? Bueno, probablemente Probablemente los conoce Porque no sabe Probablemente los conozco ¿Por qué dice probable? ¿Será porque no sabe Si fueron ellos o no fueron O cuál de ellos fue? Es que esa es la duda Que yo tengo Entonces Solo he venido acá A regresar Y a decirles que Son unas personas Realmente increíbles Absolutamente todos Porque todos compiten De una manera brutal Así que Solo les quiero decir Que los quiero muchísimo Y que para mí Es un honor Estar aquí en Ecuador Bienvenida Bienvenida Salomé Mira cómo baila Salomé Ahí está Salomé Mira 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 Oiga Yo siempre quise hacer eso Eso hacían los pavos reyes Y las tortugas Míngas Míngas Pero a ella le sale Como si fuera Verdad Yo nunca pude Una vez casi me desnujo Y de ahí dije Ella va caminando así Por la vida Súper natural Bienvenida La chiqui Orange Pero Estamos listos Para arrancar También No sin antes Escuchar Las palabras Más importantes Así que Señor Lavoz Muy buenas tardes Y arrancamos con usted Esta copa combate Muy buenas tardes Y la bienvenida Para los combatientes Guatemaltecos Un gran abrazo A ese pueblo Chapín El equipo naranja Fue el ganador De la primera fase De copa combate Por cuatro mil puntos Contra tres mil trescientos Del equipo azul La fase final Continuará Con esta misma Puntuación Sin embargo La primera fase De copa combate Tomó lugar En Guatemala Y por lo tanto Se utilizó Un formato Distinto De puntaje Al que se utiliza En nuestro país Con el objetivo De mantener La transparencia La producción De combate Ecuador Ha decidido Utilizar Esta misma fase Final El mismo formato De puntos De combate Guatemala El equipo ganador De cada juego Recibirá Trescientos puntos El equipo perdedor Recibe Cien puntos En caso De empate Se reparten Cien puntos Para cada uno O sea Para cada equipo El día jueves Al igual que en Guatemala Tendremos una tarde De talentos En la que cada equipo Presentará un show El ganador Se elige Por voto Del público Y recibe Mil puntos El viernes Último día De la copa combate Los dos equipos Se enfrentarán En un circuito final Con el valor Con el valor De Mil Quinientos Puntos Les deseo Mucha suerte A ambos Muy bien Muchísimas gracias Señor Los dos Han quedado Clarísimas Las reglas Para todos El público También tendrá Una gran parte Especialmente En la tarde De talentos Son mil puntos Necesarios Pero Mitch Nuestro seleccionado Chapines Llegaba en esta mañana Y David Daula Fue encargado De recibirlo Así que vamos a ver Cómo fueron recibidos En Ecuador Nuestros queridos Seleccionados Chapines Y también Su primer enfrentamiento Para esta copa combate Combateessä Michelapit Eduardo Andrade El equipo naranja El equipo azul Numita Combate Y estoy apazos Cuenca y Banta Oriente y Garrafal Poniendo tus sueños. Con Baren sin límites. Si tú te quedas conmigo, ando toda la noche. Cerquita de mí, al ritmo de amor y de roche. Muy bien, y como pueden ver, ya estoy con los chicos de Guatemala. Con mucha energía, el ánimo está súper arriba. A pesar de que es la madrugada, los chicos vienen con muchísima, muchísima emoción. Por ejemplo, aquí estoy con mi querida Majo. Cuéntanos, ¿cómo te sientes al ya pisar tierra ecuatoriana luego de tremendo viaje? Sí, súper feliz ya de estar acá, de verdad. Aunque es tarde y estamos cansados, estamos con todas las ganas, con toda la energía de que inicie esta semana de combate la etapa final. Se siente el aroma así como de playa, como para bailar un salsa choque. Muy feliz y pues bueno, a darle con todo en esa Copa Combate. Realmente esto ya es un sueño hecho realidad, que hasta la maleta se nos cae de la emoción. Pues estoy muy contenta de estar aquí en Ecuador y realmente aquí voy a dar mi 110%, si no es que hasta más. Muy bien, mi querido Limón. Mira, yo lo que quiero ver es esa Copa, porque yo vine a Ecuador por esa Copa y no me voy a ir sin esa Copa. Yo creo que vengo a dar todo, yo vengo a jugar con el alma. Así que, como dice Eduardo, el Ecuador entero. Prepárense porque el show acaba de llegar. Muy bien, chicos. Con muchísima suerte en esta última etapa de Copa Combate. Calypso, te daré Calypso, un, dos, tres, 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 Calypso. Bueno chicos, bienvenidos a la Casa Combate Estamos felices ya de estar acá, de verdad Ya los he extrañado muchísimo De verdad que aquí No, 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 a los chicos A Josie, a Luz, a Percho, a Cristina Que dicen que nos estuvieron esperando aquí De verdad, es muy, muy de madrugada Y realmente nos sentimos de verdad Por venirlos a despertar Pero fue nuestra culpa que el vuelo saliera Que desperta la gente por gusto No es mentira Estoy muy contento de ver a mis amigos chapines Limón tiene que bañarse con agua de montañita Para que sea un gurú oficial Es el único paso que le falta para mí Porque ya, en la reunión que tuvimos de gurús allá Le fue muy bien a Limón así Estoy despierto esperándolos, ¿verdad? Sí, claro Aquí los recibimos a todos con los brazos bien abiertos Así que estamos felices de que hayan llegado Y ya, nada O sea, de aquí toca ir a dormir rápido Porque mañana toca levantarse temprano rápido Porque mañana ya competimos rápido Entonces, sí Estamos con el tiempo justísimo Así que Pero, ¿qué es eso de que se andan escribiendo? O sea, lo mejor así cuenta Eso lo van a saber el día lunes Para que se enteren realmente de todo lo que sucedió Me parece Me parece Muy bien, chicos Instalen y se busquen por ahí su cuarto Donde va a dormir cada uno Espero que puedan acomodarse muy bien Y esto es Copa Combate Muy bien, chicos Bienvenidos al primer día de la última etapa en Copa Combate Estoy aquí con cada uno de los DT de cada equipo Justamente aquí están Osvaldo Vargas y Fernando Montiel Estoy muy contento de que estén acá con nosotros Yo sé que fue una etapa muy complicada En la primera parte de Copa Combate Que después fue en Guatemala Pero yo creo que lo más difícil Siempre cuando se repone la prueba más grande Siempre y cuando salgamos bien La gloria va a ser infinita Entonces, chicos Es un gusto Es un honor Y bueno, toca ir a la mano también Acá hay otra vez a presentar la bienvenida Vamos a hacer un reconocimiento de la cancha Y sobre todo, de todas las pruebas que tenemos acá Porque son muy diferentes a lo que vimos en Guatemala Primero es la bienvenida a todos acá Y segundo, felicitarlos por el gran desempeño que tuvieron allá en Guatemala Definitivamente fue un equipo muy compacto Estaba muy compenetrado Que realmente se veía que sabían lo que hacían Y eso hay que felicitar Mi trabajo acá va a ser Tratar de no perder esa armonía que tienen Tratar de enseñarles los juegos de la mejor manera Y sobre todo, encontrar los mecanismos más sencillos Para que puedan seguir con ese alto nivel Muy bien, chicos Aquí tenemos a los... ¡Azules! Y aquí a los... ¡Nada, la, la, la! Muy bien, chicos Bienvenidos a esta Copa Combate Son excelentes muchachos Excelentes combatientes Todos tienen un nivel increíble Rápidos Limón Se ha adaptado muy fácilmente Salomé igual Muy fuerte En realidad para mí De verdad es un honor jugar con ellos Porque... Porque son un equipazo Ya yo y Nico son jugadores increíbles Así que yo pienso que es un gran equipo Veamos qué pasa Yo creo que con la estrategia adecuada Se pueden conseguir grandes victorias Esperemos que así sea No, muy bien Es más Estamos aprendiendo técnicas de... De... De ellos Por ejemplo Majo lo hizo súper rápido Una técnica que... Nosotros lo utilizamos Pero... Ella la hace de una manera mucho más rápida Muy bien Bueno, en realidad es que ahí Haciendo un poquito Ya... Ya se va sintiendo un poco La... El sofoco No sé El calor está muy fuerte Pero en realidad los juegos Están muy buenísimos Muy buenos Todo ese... Se utilizan los brazos Se utiliza mucho la resistencia Y pues me gusta Me gusta, me gusta Súper bien La verdad que estamos ya Aprendiendo las cositas Que... Que no sabemos Pero súper bien Obviamente el clima es lo que afecta un poquito Pero estamos motivados Y ya con ganas de jugar En vivo Pero súper, súper Ricos Son buenos La verdad El aire libre creo que... Como que lo... Sería como la canción de Floss En libre soy Libre soy Y también hay algo muy bonito aquí Que... No tengo que tocar tantas cosas Entonces ahí como que... Puedo... Sí, o sea Puedo... Puedo mostrar mis habilidades A volar Se ha dicho El limón volador Esto yo siento que es mi fuerte Las alturas Todo lo que es de brazo Me gusta bastante Tengo bastante fuerza en los brazos Siento que lo que se me puede dificultar Tal vez Es como la llanta Tal vez Soy buena para serruchar Tal vez la llanta Y el pegarle a la pared No más De lo contrario Siento que soy bastante ágil En estas cositas Muy bien chicos Ya tuvieron la oportunidad De probar algunos de los juegos Estuvieron viendo por ahí El circuito Analizando los O los rallies Como le dirían ustedes ¿Cómo se sintieron? Los juegos súper bien Ya hemos estado practicando Para hacerlo de la mejor manera A la hora de jugar en vivo Muy feliz Ahí nos estuvieron enseñando Un poco de técnicas Un poco de Las reglas de acá Y pues El clima A mi me gusta El calor Me gusta competir así Y pues yo creo que nos va a ir muy bien Bueno la verdad es que realmente Aquí los juegos son totalmente diferentes Que en Guatemala Pero aquí tengo un excelente DT Que es Montiel Realmente me ha dado las mejores técnicas Estoy súper agradecida con él Tanto como con el equipo Va a jugar un gran papel La resistencia de cada combatiente Las técnicas Porque hay que tocar siempre los dos pies Yo por ejemplo Les he ojo sembrado como a tocar un pie De hecho me pasó ahora en el entreno Pero yo creo que llevamos una buena comunicación Como equipo Ya nos faltaba el complemento ecuatoriano Que acá está Fernando Montiel Que tiene todo el conocimiento Entonces Yo creo que nos va a ir muy bien Y bueno Espero que todos ustedes disfruten Y que se la pasen bien con nosotros Chicos bienvenidos a Ecuador Bienvenidos a la etapa final De Copa Combate Y con Claro Y con Claro compra un Smart TV Fináncialo a 24 meses Y págalo con tus servicios Claro Acércate a nuestros centros de atención al cliente Y elige entre un Smart TV LG de 65 pulgadas Samsung o Riviera de 55 pulgadas Y disfruta de la jugada ganadora Claro Y ahora sí Estamos listos para arrancar Con esta Copa Combate Edu Los chicos ya están en posición Y en minutos nada más Los veremos competir Así es Mitch Nos preparamos El primer enfrentamiento Señor La Voz Que se viene Se viene a continuación Circuitos Cerruchadores Por Copa Combate Circuitos Cerruchadores Los chicos ya tienen clarísimo Todo lo que tienen que hacer Están preparados en este momento Fercho para arrancar Versus Nico Asanza Ecuador entero Y Guatemala Que también está conectadísimo con Combate Y Guatemala entero también Señores Prepárense porque la Copa Combate Pase final Está a punto de arrancar A la cuenta De Uno Dos Tres Copa Tres Y así arrancan Ahí tenemos el enfrentamiento Por ahora El equipo azul Y naranja Van muy Pero muy parejos Como vieron Los chicos Estuvieron entrenando En la mañana Y así es Y así es como por ahora Fercho Lleva una ligera ventaja Se enreda Nico Asanza ¿Qué pasará? Un marcador que arranca Tres mil trescientos Para los azules Y cuatro mil puntos Naranja Así es Edu Mira como empezó a dominar Fercho Esta técnica Nico Asanza También en Guatemala Les costó muchísimo adaptarse A este pasamanos vertical Pero acá lo están haciendo Muy muy bien Así arrancan Y así continúan los chicos Fercho Lleva una ligera ventaja Todavía Ya están en los separadores Los chicos Nico Asanza Tiene que ponerse las pilas Cuidado con dejar Que se le vaya muy lejos Fercho Porque si no Será complicado Alcanzarlos Muy bien Ya está del otro lado En la siguiente estación Fercho subiendo La pared Y ahí está Nico Asanza El chico de los zapatos rosas Las cosas Empate entre azules Y naranjas Atención Ecuador Atención Guatemala Porque arrancó ya La Copa Combate Segunda fase Versión Ecuador Ya están los chicos En la cortadora Sale rápidamente Nico Asanza También estamos Viendo a Fercho Y empiezan a subir El público enloquece Las cosas se complican Y la distancia Se acorta entre los chicos Y ahora Vamos a las llantas Así es Vich Cualquier cosa Puede suceder Serán varios Enfrontamientos Diarios Y puntos En una noche De talento espectacular Recordemos Que son 300 puntos Al ganador Y 100 Al equipo Que pierda Así como Se ha jugado En Guatemala Y por ende Son las mismas reglas Que se van a respetar En territorio ecuatoriano Por ahora Fercho Lleva ventaja Tendrá que concluir Todo el circuito Para darle paso A su posta De selección Por la parte De ellos Será Fabiana Y Justy Por los naranjas Así es Así es Vamos a ver Con mucha precisión Los chicos Azules Y naranjas Tendrán que clavar Muy bien En Guatemala A Nico Asanza Le costó muchísimo Son tres clavos Fercho pone el último Y va directamente A cerruchar Un clavo más Para Nico Asanza Mientras que Fercho Va a botar Su primer tuquito Son dos tucos necesarios Para lograr tocar La campana Nico Asanza Lo iguala Señores Las cosas Se ponen apretadas Entre azules Y naranjas Fercho Un tuquito más Y listo Para tocar la campana Así es Ya están terminando El segundo Tuco azul Va a tocar la campana Y arranca Fabiana Fabiana Y nerviosismo total Fabiana ha estado Entrenando Falta un tuco Todavía para el equipo Naranja Mientras eso Tenemos una Fabiana Que está Marcando Toda su resistencia Su velocidad Ella sabe el peso Que tiene sobre los Hombros Pero ella luchó Por eso Toca a campana Arranca Josie Cualquier cosa Podría suceder Mitch Pero recordemos Que son cuatro Seleccionados Que tendrán que hacer Este circuito Por completo Por ahora Se mantiene azul Pero Josie En cualquier momento Podría rebasarla Hay sorpresas También por los Seleccionados Chapines Buen nivel Por parte de Fabiana Que se prepara Para ir a Separadores Mientras queda Josie En descenso En la escalera Y va hacia La net Para agarrar Y en Y pasando En este momento La tenemos A Fabiana No se quiere Dejar alcanzar No quiere ceder Esa ventaja Que llevan Hasta el momento Los chicos Del equipo Azul Así es Así es Los azules Continúan con la ventaja Fabiana Novoa Baja en este momento La pared Y Josie González Tratando de alcanzarla Cuidado con los errores Cuidado con las equivocaciones Que es lo que está pasando Con el equipo azul Vamos 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 Fabiana Se mete al túnel Rapidísimo Directo a la cortadora Y que pasa Josie González Atención señores Porque está muy Muy cerca De alcanzarla Fabiana Novoa Tiene que subir En este momento La maya Y luego irá A las llantas Josie González La veo un poquito cansada La veo agotada No sé lo que está pasando Con Josie González Pero no Señores Se empieza a recuperar Josie sale Rapidísimo de la cortadora Mientras que Fabiana Directo a la llanta Y esta es la oportunidad De Fabiana Novoa De demostrarle a la gente El amor El corazón Que le puede poner A las competencias Tiene que entregarse Al 200% Para lograr recuperar La confianza Del equipo azul Así es Josie Y está a punto De alcanzar A una Fabiana Que se la ha hecho Difícil No se ha dejado Alcanzar tan fácilmente Vamos Que no le queda Casi nada Va de Regreso Hasta el momento Vamos La está por pasar Señores En cualquier momento Hay sincronía Cae primero La llanta naranja Y la acaba de pasar A Fabiana Novoa Ay, ay, ay Ay, ay, ay Josie González Una máquina Verdaderamente Esta chica Lo hace parecer Todo muy sencillo Fabiana Novoa Tiene que tratar De seguirle el ritmo Ahora a Josie González Quien ya logró Superarla Pasarla en este momento Deja la llanta Fabiana Novoa Y directamente A las tuercas Vamos a ver Si su velocidad Aumenta Porque Josie González Va con todo Mírala Qué trabajo Qué buen trabajo El que está haciendo Josie González Por el equipo naranja Fabiana Novoa No se queda atrás Logró pues Mantener cierta Similitud con Josie González Sin embargo Sabemos que ella es una máquina Una máquina Una máquina que está dispuesta A darle a todo En esta copa Combate Sigue subiendo Josie González A punto de sacar La tuerca Y continuar a la siguiente estación Directo A clavar Josie González Y mira lo que está pasando Recuperó la ventaja El equipo naranja Y ahora se la lleva Por delante De los azules Así es Bich Empiezan a poner Cada uno de los clavos En su sitio Vamos 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 Sin rendirse Fabiana Ay, ay, ay Sin que se doblen esos clavos Mucha precisión Ay La prueba Sería complicada Si empieza a pasar esto Ahí va Por el segundo intento De Fabiana Lamentablemente La puntería No le está Favoreciendo Favoreciendo Mitch Se le van para un lado Para el otro Son Tres clavitos Se está enderezando Uno Josie Y esto le da también Vamos Lo terminó Fabiana Muy bien Primer clavo Va para el segundo Ahí va con la técnica Recordemos que también Las manos Les están temblando Después de haber alzado Y andaba a la siguiente estación Ahora tendrá Que sacar Los tujos Para tocar Campana Y darle la posta A Limón Que ya está preparado Está como un postro salvaje Va bien Concentralísimo Mira como empieza ya A moverse Está esperando Que abran el portón De ese camparazo Y salga ¿Qué está pasando Con Jody González En el terrucho? ¿Qué está pasando Con Jody González En el terrucho? Parece que se le complicó Un poquito a Jody González Fabiana Novoa Logra superar los clavos Y va directamente A cerruchar Vamos a ver Si su técnica La ayuda Para lograr Darle Esos tuquitos Que le faltan Y tocar la campana Para su equipo azul Van muy bien Manejando el cerrucho Fabiana Novoa En este momento Jody González De las manos Que también está listo En cualquier momento Que nunca Muchísimo Sin embargo Vemos que ya la resistencia a Limón le está costando un montón. Allá lo comentábamos, las estructuras son un poco diferentes, sin embargo aquí la distancia y lo duras, lo fuertes que pueden ser las pruebas pueden llegar a costarle un poquito más a los chicos de Guatemala. Vamos, vamos, vamos Limón, continúa avanzando con la llanta y haciendo un excelente trabajo para los naranjas. Así es, ahí lo tenemos a Limón, Ángel, tratando de alcanzarlo hasta el momento. Pasando a la herradera, va a subir la neta, agarrar la llanta, se resbala, mucho cuidado con las caídas, empieza el ascenso del anetoco con quedarse enredado. Buen trabajo para los chicos, tienen un excelente tel, está arrastrando ya la llanta y ahí lo tenemos en la tuerca, jugando Ángel ya con la llanta. Mucho cuidado con la precisión al momento de moverla de un lado hacia el otro, tendrá que levantarla, ellos estuvieron entrenándola, pero sabes que igual las mañas son así. Ellos tendrán con el pasar de los días que irse afianzando un poco más, ganar la seguridad al momento de enfrentarse, aunque lo están haciendo muy bien en este primer encuentro, en esta Copa Combate. Ya está llegando, va a ir a la siguiente, se va a encontrar con Limón, no. Limón avanza a la siguiente etapa con los clavos. Míralo a Limón, de una va con los clavos como si nada, haciéndolo excelente Limón. Tercer clavo para el equipo naranja y directo al cerrucho. Mientras tanto el equipo azul está tratando de sacar la tuerca para avanzar en la siguiente estación. Hay que decirlo, qué velocidad, qué buena capacidad para adaptarse. La de Limón lo está haciendo excelente, ha logrado un tiempo muy bueno para el equipo naranja. Ángel también está muy bien. Yo pensé que se iban a cansar un poquito más los chicos, las pruebas son diferentes, exige mucha más resistencia quizá que en Guatemala, pero ellos han venido y se han adaptado como si nada. Excelente rendimiento, toca la campana de Limón y sale la última naranja, señores. Ella es Salomé. Miren a Salomé, miren cómo se mueve en ese pasamanos vertical. Es una bala. Impresionante lo que está logrando Salomé. Lo está haciendo, es la última del equipo naranja y la que necesitan los chicos que toquen la campana para llevarse estos puntos. 300 puntos están en juego. Mientras tanto, Ángel continúa cerruchando. Vamos a ver si María José es capaz de alcanzar a Salomé con esta ventaja que tiene este momento. Mitch avanzando, Salomé con toda la furia. Esta chica dijo, vamos a dejarlo todo y así es como lo está demostrando. Gritarán, y será por mis logros enfrentándome. Ahí, Pásalo, me desciende y avanza. La siguiente tabla se le complica un poco. Ángel va a cortar el siguiente. Tuco le dice, vamos Ángel, que tú puedes. Está María José lista para tratar de alcanzar. Y toca la campana. Ahora arranca María José. Lograrán alcanzarla bastante. Ha sido la distancia que hasta el momento ya tiene el equipo naranja. Pero este es apenas el primer enfrentamiento, Mitch. Bueno, recordemos que María José es conocida por ser muy, muy fuerte en Guatemala. Así que vamos a ver si eso es lo suficiente, lo que se necesita para lograr alcanzar a Salomé, que está avanzando. Yo te diría que la veo un poquito cansada, Salomé. Salomé, estos juegos le exigen muchísima resistencia. Sin embargo, lo está haciendo a buen ritmo. Cansada, un poquito lenta, pero seguro. Mientras tanto, María José va directo a los separadores. Vamos a ver si a María José le alcanza las fuerzas para igualar a Salomé. Y mira, lo está haciendo lo de la llanta sin problemas. Yo pensé que le iba a costar un poquito más, pero para nada. Salomé está preparada para cualquier reto y lo está demostrando. A punto de pasar ya la línea, Salomé recibe indicaciones de Fernando Montiel. Y vamos, vamos, vamos a ver si esto logra empatarse por parte de los azules. Ay, ay, ay. Le empieza a costar a Salomé, le empieza a doler un poquito sus brazos. Sin embargo, no se cansa, no se rinde. Y eso es lo sorprendente de esta competencia. Saca lo mejor al verdadero competidor que existe en cada uno de estos chicos. Y ya está llegando a agarrar la llanta, Majo. Ay, ay, ay. Qué nervios. Cualquier cosa puede suceder, como tú lo dices. Majo es conocida por ser una gran combatiente. Y ahí fue. Como si no pesara nada la llanta. La agarra de un lado hacia el otro. Desde Costa Rica pasó a Guatemala. Y ahora en la Copa Combate. Haciendo pensar que no pesa nada esta llanta. Lo está haciendo increíblemente bien. Tremenda fortaleza la que tiene Majo. Mientras que Salomé ya está en la tuerca. Vamos chicos, vamos, vamos, vamos. Nos podría traer sorpresas. Los clavos podrían sorprendernos. Bich en este primer enfrentamiento. 300 puntos en juego. Increíble, increíble lo que estamos viendo en este momento. La está a punto de alcanzar a Salomé María José. Excelente trabajo. Qué fuerza la de esta chica. Como si nada lleva esa llanta de un lado para el otro. Vamos, vamos. La alcanzó. Señores, va directamente a la tuerca en ese momento. María José y Salomé tienen que apurarse. Mender la velocidad porque todo puede pasar en los clavos. Recordemos que tienen que ser tres clavos y dos tuquitos para que ella logre tocar la campana. Como si nada, Salomé mete el primer clavo sin problema. Va directamente al segundo clavo también sin problema. Y ahora el último. Mientras tanto, María José continúa sacando esa primera tuerca que le dará el pase a la siguiente estación. Increíble. Los chicos y las chicas lo han hecho muy bien. Se han adaptado muy fácil y muy rápido a las pruebas de combate Ecuador. Y creo que esta es una competencia que va a estar buenísima, buenísima. Vamos, María José, saca la tuerca. Mientras tanto, Salomé muy cerca de llevarse esos puntos para su equipo naranja. Y llegaron a los clavos y se le está complicando un poco el serrucho a Salomé. Podría traer una sorpresa sin majo. Logra ponerlos en su posición a cada uno de ellos. Por ahora, el cronómetro sigue avanzando. 16 minutos y 15 segundos en esta primera prueba de la fase final de combate. Vamos, chicos. Vamos, 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 vamos. Vamos a darle con todo. Se prepara para ir al siguiente nivel cuando ponga el último clavo en su lugar. Y ahí va a serruchar. Será, 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 será que bajo cambia el resultado. Por ahora, la ventaja es en naranja. El público eufórico grita. Ay, 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 señores. Podría para usted cambiar el resultado a estas alturas. Salomé iba con muy buena ventaja. Sin embargo, la fuerza y la dedicación de María José la han llevado a igualarla en este momento. Muy bien. Cortando el primer tuco el equipo azul con María José, mientras que Salomé sigue intentándolo. Se complica la cosa para los naranjas y esto podría cambiar drásticamente gracias a María José. Primer tuco para María José. Mira lo que está pasando. Podría alcanzarlo, Bich. Primer tuco para el equipo azul. Va Salomé hacia el segundo. Vamos. El público grita. ¡Qué desesperación! ¡Se puede invertir esta situación! ¡Es majo la posible! ¡Salva a malo de este circuito! ¡Vamos! ¡Se empata! ¡Ay, ay, ay! En cualquier momento podría caer también el tuco. ¡Ojo con la mano! ¡Y continúa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Está siguiendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Toca en este momento, Campana! ¡Y toca! ¡Campana! ¡Uy! Está dentro de los 20 segundos. Así que habría la posibilidad de que exista un reclamo para los azules. Llegó dentro del tiempo reglamentario. Así que, ¿hay algún reclamo por parte del DT Azul? Al parecer, escuchamos. Ok, ¿estamos escuchando? Fueron claras las reglas cuando nos reunimos todos con los chicos de Combate Guatemala y de Ecuador. Y dijeron claramente que no se puede votar ninguno de los implementos. Ya sea el martillo o el cerrucho. Entonces, en la equipa azul pedimos de favor la repetición en la que vota el cerrucho Salomé. Y además, también pusieron la mano. Nosotros también tenemos ese mismo reclamo de la mano en el caso de María José. Y también, que repiten, que repiten, que repiten, que repisen por favor cuando Fabiana martilla, ella también bota el martillo. Por favor, que se repite. Se puede revisar, por favor. Ok, y vamos a revisarlo. Eso también, pero lamentablemente nunca cogieron el cerrucho. Lo pusieron y tocaron campana, así que... Solo para acotar lo último que dice el equipo naranja, lo de la mano. Estaba cerca el director de juegos, que es Moisés, y le dijo, por favor, levanta la mano porque te voy a sancionar. Ellos tocaron la campana y en ningún momento levantaron el cerrucho. Yo le quiero decir algo al equipo azul. Felicidades, bien jugado. Bueno, vamos a revisarlo. Bueno, vamos a revisarlo. Efectivamente, parece que... Muy bien, está revisando. Bueno, claramente se ve la mano por parte de Salomé. Y nos están diciendo que María José habría hecho lo mismo. El cerrucho. El cerrucho y toca la campana. Bueno. El cerrucho habría que dejarlo al lado. Hay dos amonestaciones. Serían la del cerrucho y la de la mano. Bueno, vamos a revisar a María José. Si coloca la mano y el cerrucho. Vamos a ver. Vamos a ver. Si ella coloca la mano. Esto es importante. De hecho, es decisivo. La distancia entre cada campanazo fue... Muy cortita. Muy mínima. Así es. Vamos a ver. Ahí deja el cerrucho en correcta posición y toca la campana. Claramente nosotros estábamos revisando bien todas las reglas. Y en todo momento se nos dijo dos pies al comienzo, dos pies al final. Y muy importante. Si es que yo veo que el cerrucho o el martillo queda y sin querer se cae es una cosa. Pero es diferente que botes el cerrucho. Entonces, no estás terminando el juego. Muy bien. Entonces, tendríamos dos amonestaciones para el equipo naranja. La del cerrucho y la de la mano. Vamos a ver ahora el equipo azul. Vamos a revisar la de Fabiana. Fabiana, porque María José ha quedado clarísimo que ella no puso la mano. Y dejó correctamente el cerrucho. Vamos a ver si Fabiana Novoa votó el martillo. A ver, vamos a ver el martillo. Bueno. Ese es María José. Ese es María José. Ok. Bueno. Chicos, ojo. A ver, nos acaban de comunicar que la regla era que no era que tenían que dejar el martillo en posición. Sin embargo, nos dicen que el cerrucho sí tenía que terminar en correcta posición. Yo supongo que es por el peligro de uno y del otro, ¿no? Muy bien. Señor La Voz, lo escuchamos. El director de juegos está en comunicación con nosotros. Nos explicó. En la reunión ustedes les transmitieron también lo mismo. La prueba tiene color. Y es azul, 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 azul. ¡Los puntos son de los azules! A, a, azul, a, a, azul, a, a, azul, somos los mejores, peleamos full. Primera prueba. Es azul. Y esto es lo importante de la reunión a la cual ustedes deben asistir. Está un poco molesto también el DT Naranja. Y son las reglas las que hay que respetarlas, que el director de los juegos se las da. Y por eso cada regla es importante porque puede costar segundos en este tipo de enfrentamientos. Como ya ha pasado en los combates normales. Así es. Bueno, clarísimo. El primer enfrentamiento se lo lleva el equipo azul, chicos, a estar mucho más pendiente de las reglas. Como tú lo decías, Edu, es súper importante porque pueden cambiar un resultado. Y se vienen, se vienen los duelos de Arranchón. En un momento, aquí continúa la Copa Combate. ¡Gracias! 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 ¡Se arrancaba la Copa Combate en Ecuador! Seleccionados chapines y de nuestro país, enfrentados. ¡Qué locura! Y es que fue un circuito que definitivamente nos tuvo nerviosos hasta el final. Sin saber lo que podía pasar ahí, teníamos a Majo dando ese campanazo. Segundos, segundos. Luego de Salomé. Y finalmente la victoria se daba para el equipo azul. Pero debo decirles a ustedes que con Claro compra un Smart TV y financia los 24 meses. Y puedes pagarlo con tu servicio. Claro, acércate a nuestros centros de atención al cliente y elige entre un Smart TV LG de 65 pulgadas, un Samsung o un Riviera de 55 pulgadas y disfruta de la jugada ganadora. ¡Claro! ¡Señor La Voz! ¡Se viene a continuación a Ranchón al límite en Copa Combate! Muy bien, perfecto. Los chicos ya saben exactamente lo que tienen que hacer. Las primeras en enfrentarse serán Fabiana Novoa versus Salomé. Una sola ronda de duelos. Los que van a tener los chicos. Vamos, vamos, vamos. Preparadísimos. Lista Salomé versus Fabiana Novoa. Ahí está. Se dan el abrazo para empezar. Todo bien. Muy bien, chicas. Arrancamos. Da la cuenta de uno, dos, tres. ¡Combate! Copa Combate. Ahí está Fabiana Novoa versus Salomé. Así es, bitch. Fabiana con la técnica del sale majadera está tratando de esquivarlo. Mientras tanto, Salomé. ¡Uy! Vamos a ver qué pasó. Me encanta Salomé. Reparte abrazos a todo el mundo. Es muy cariñosa. Vamos a ver la repetición. Esto es en cámara lenta. A ver, ahí está. Se agarran y... ¡Uy! ¡Naranja! 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 Salomé se lleva el primer punto para los naranjas. Vamos, segundo enfrentamiento. Nico, Asanza y Ángel. Vamos a ver cómo termina esto. Nico, Asanza empieza a calentar Nico, Asanza. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Combate! Vamos, chicos. Ahí lo tenemos. Con el punchy punchy de un lado hacia el otro. Será Nico, Asanza. O será Ángel de los Azules. Mucho cuidado, chicos. A proteger su banderín y tratar de arranchar el de su compañero. Vamos, vamos, vamos. El primer punto se lo llevó el equipo naranja con Salomé en esta prueba. Y ahora... ¡Ay! ¡Muy cerca, Ángel! Muy, muy, pero muy cerca. Le hizo la técnica. Se trata el cuidado de piso. Vamos. Concentrado. Se está bloqueando. Muy bien, Ángel. Mientras el ataque se viene por parte de Nico, Asanza. Concentración absoluta de los chicos. Mira, estuvo muy cerca de llevarse el banderín de los naranjas. Vamos a ver cuál de estos chicos se lleva a este punto. Un enfrentamiento. Una sola ronda. Y sabremos quién es el ganador. Y es que cada uno tiene su técnica. Nico entra más al ataque. ¡Uy! Mientras que Ángel juega la defensa y los ataques son más sorpresivos. Nunca se sabe en qué momento va a atacar al oponente. Vamos. Ahí están los chicos. ¡Oh! ¡Uy, Naranja! ¡Naranca! ¡Naranca! Muy bien, se lo lleva Nico, Asanza y le da sus puntos a los naranjas. Este enfrentamiento es decisivo. Si Jossi González se lleva el banderín, pues la prueba sería naranja. Correcto. Es Mitch y los 300 puntos irían al marcador de ellos. ¡Preparados! Jossi y María José. A la cuenta de... Uno, dos, tres... ¡Combate! Ahí están, concentradísimas en este momento. La presión está sobre María José de los Azules. Tiene que defender ese banderín. Sea como sea, porque si no, los puntos serán de los naranjas. ¡Uy! ¡Ven a mí esta prueba tiene color naranja, 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 naranja! Los puntos pertenecen a los naranjas. ¡Muy bien, muy bien, celebre el equipo naranja, 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 no importa lo que digan... ¡Scooby-Doo, papá! ¡Ven a mí! ¡Mira cómo! ¡Oye! ¡Mira el limón, por Dios! ¡Limón, el salchito, por favor! ¡Scooby-Doo, papá! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Muy bien, este chico es coordinado hasta para bailar! ¡Nico, Nico, se tiene que mover, Nico! Sí, sí, mueve un poquito. Bueno, es que ya se mueve bastante el limón. Se mueve como por... ¡Naranja, todos bailan, hasta Coco bailaba con Marlon acá, todos los chicos súper animados. Pero se viene un enfrentamiento más, Mitch. Nada más y nada menos que un circuito. Así que, chicos, a prepararse porque esto no deja de ser complicado, tanto para los azules como para los naranjas. Por ahora hemos tenido una victoria azul y una naranja. ¿Qué pasará en el tercer enfrentamiento de esta tarde, en un momento, aquí, en la Copa Combate? 3.700 azules. Los azules. Y 4.400 el equipo naranja. Así es como se desarrolla esta Copa Combate. Y en un minuto nada más tendremos un circuito. Y así arrancábamos esta tarde con la Copa Combate, un circuito muy reñido que tuvimos entre azules y naranjas. Hemos visto a los chapines adaptándose de la mejor manera en cada uno de los enfrentamientos ecuatorianos. Y ahí, con puesta de mano, ¡pum! Tocaba Salomé. Pero dos errores le costaba la victoria. Luego, se enfrentaban en Arranchon. Tres victorias consecutivas. Lograban darle esos 300 puntos a la selección naranja. Y por acá yo les quiero contar que por décadas fue normal que el control de tránsito se haga solo por comunicación radial. Hoy contamos con un gran centro de control donde se puede monitorear en tiempo real el transporte público, semaforización, intersecciones, el flujo e incidentes en las vías. Guayaquil es pionero en hacerlo. ATM desde el 2014 reinventando el tránsito en coordinación con la alcaldía de Guayaquil. Señor Lavoz, cuénteme qué se viene. Se viene a continuación circuito en equipo. Copa Combate. Muy bien, muchísimas gracias. Circuito en equipo. Nuevamente se van a medir los chicos en estos circuitos. Ya están preparados. Nico Azanz arranca por los naranjas. Y tenemos a Fercho, comenzando por los azules. Así es. Beach, preparados. Cuando no nos marca las 6 de la tarde y 40 minutos. Conectadísimo Ecuador y Guatemala en este momento, señores. Todos preparados para ver este nuevo enfrentamiento. Arrancar a la cuenta de 1, 2, 3. Compate. Y así arranca el tercer enfrentamiento en esta copa. Un marcador muy reñido. 3.700 puntos el equipo azul. Y 4.400 los naranjas. Así es como están las cosas en este momento en la Copa Combate, Edu. Muy bien. Se están viniendo Nico Azanz, el chico de los zapatos rosa de Quito y Fercho. Quienes han esperado muchísimo este momento para demostrarte qué están hechos en la Copa Combate. Cuidado, chicos. Mucho cuidado con las amonestaciones, con las faltas. Ya vimos que les costó un montón al equipo naranja en la primera prueba de esta tarde. Muy bien. Están empates coordinadísimos los chicos. Fercho y Nico Azanza lo están haciendo muy bien. Sin embargo, solo uno puede ganar. Vamos, vamos, vamos. Continúan avanzando en este momento en pasamanos. Se coge de la liana Fercho y ya está en la figura. Va directamente a la segunda liana y casi, 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 pero la agarró. Nico Azanza también está haciendo un excelente trabajo por parte del equipo azul. Sube en este momento la malla y va directo a llevarse la llanta para el otro lado. Nico Azanza llega a hacer lo mismo y, señores, así es como están enfrentados en este momento los chicos. Haciéndolo muy bien, representando a su color con excelencia. Nico Azanza por los naranjas. Fercho por los azules. A punto de pasar. ¿Y qué pasó? Mira, Nico Azanza se llevó a la delantera. ¡Ay, ay, ay, Mitch! ¡Qué locura de circuito! A pesar de que mantuvo la ventaja en la mayor cantidad de tiempo, ahora Nico la retoma. Y está ya, cerca de dar el campanazo y ¡pum! ¡Posa! ¡Josie Espíritu González! Toca la campana y arranca. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fabiana Novoa! ¡Ah! La chica subiendo. La Liana manda bien por la escalera. Venden las piernas por aquí, por allá. Desciende y se encuentran una vez más en esta escalera de Culebra, donde ellas tienen que pasarla rápidamente. Se hace el descenso. Va hacia la NET. ¡Josie Espíritu González! Así es, Josie González llega directamente a la NET, mientras que Fabiana Novoa trata de alcanzarla. Tenía un poquito de desventaja por parte de Tercho, que terminó luego de Nico Asanza de tocar esa campana. Sin embargo, está haciéndolo muy bien. Josie González, por otro lado, no da tregua. En ningún momento para, en ningún momento se detiene. Y es que esta chica es una bala. Sabe que su aporte es súper importante, muy necesario para el equipo naranja. Ya están las lianas en este momento. Vamos a ver si Fabiana Novoa logra alcanzarla. Ya está Fabiana llevando la liana en pecho, tierra. Vamos, 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 que el tiempo se acorta. Josie González, toca la liana. Está preparada para llegar a la siguiente figura. Toca la siguiente liana y al piso. Fabiana Novoa va directo a esta estación. Ahí continúa el tiempo. El tiempo está corriendo. Por ahora lleva tres minutos y diez segundos de enfrentamiento. Fabiana Novoa, quien tomó el lugar de Cristina Wagner en la selección ecuatoriana, está haciendo muy bien. Ella dijo, yo quiero demostrar todo lo que soy capaz de hacer. Y ahí está, tratando de alcanzar a su oponente, una de las chicas más rápidas de combate jugador. Jossie Speedy González que arrastra esa llanta como que no pudiera no tuviera nada. Vamos, pasando el zigzag con la llanta más pequeña. Agarra el momento la cuerda y se alista para llevarla hacia el otro lado. Fabiana, el tiempo sigue corriendo. ¿Cómo quedará esta prueba? Ojo con los errores. Es muy importante, Mitch, hacer todo a cabalidad para que no haya ningún tipo de descuento de tiempo. Limón empieza. Este chico ha demostrado que tiene una velocidad y una capacidad para adaptarse rapidísimo. Vamos, 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 Fabiana Parisi, que lo va a lograr. Está nada, lanza toda la fuerza, señores. Vamos, Fabiana Nuboa. Muy bien, muy bien. Y arranca la llanta, empieza el zigzag para llegar a la parte final. Dar el campanazo y darle la aposta a Ángel. Empieza a preocuparse el equipo azul, señores. Limón está muy avanzado en el circuito. Está terminando la primera estación. Fabiana Nuboa tiene que hacerlo, tiene que tocar la campana. Salta Fabiana Nuboa, toca la campana y sale el siguiente. Es Ángel. Mucho cuidado con las fallas. Eso, Ángel salta directamente a agarrar la liana. Se mete la figura geométrica. Le costó mucho menos que a Limón. Esta primera estación, Ángel lo está haciendo muy bien. Sube el pasamano lateral y mira como un zigzag. Sin problema, lo está haciendo. Vamos a ver si es capaz de alcanzar a Limón del equipo naranja que está demostrando por qué es un seleccionado. ¿Por qué ha llegado hasta Ecuador a demostrar cuánto ama a su equipo naranja? Míralo, Ángel. Lo veo muy bien, lo veo coordinado. Agarra la llanta, va directamente a pecho tierra. Mientras que Limón sigue avanzando lento pero seguro en la siguiente estación. Estos chicos lo están demostrando todo. Así es como se vive la copa con mate de Limón. Cae rápidamente, empieza a subir la malla y ya está muy cerca de alcanzarlo Ángel. Ahí van estos chicos. Qué nivel, qué equilibrio, qué fuerza. Agarra la llanta en este momento Limón y empieza a cerrar de la misma. Tendrá que llevarla hacia el otro lado. Vamos, 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 vamos. Vamos, así continúa, ya está llegando Ángel parece que lo va a alcanzar en cualquier momento. Qué apretados, qué justos que están estos enfrentamientos, Mitch. Y será decisivo una vez más en la parte femenina. Llegó Ángel. Nivel, el cansancio no lo deja. ¡Wow! ¡Qué velocidad va a alcanzarlo en cualquier segundo! Nivel, vamos, qué fuerza de este seleccionado Chapin. Más y a la siguiente estancia, pero a nada de distancia. Ingresa, se la pone como hula hula y camina. ¿Es válida o no la técnica? La tiene que decir. Pero me parece que sí, podría ser válido, por eso lo está haciendo y muy ágil. Cada uno hace su técnica mejor. Le dice, no, no tiene que ser así, Ángel quiso hacerla, dijo mejor. Agárralo con la mano y avanza al siguiente nivel. Ahí la tenemos. ¡Wow! ¡Salud! Increíble lo que estoy viendo hoy. Un Ángel completamente distinto al que vi en Guatemala, mucho más recargado, haciendo un gran, gran trabajo. Lo está demostrando, toca la campana y sale la siguiente azul, señores. Esto podría empatarse en cualquier momento. Salomé está en la delantera por el equipo naranja, pero mira María José, qué velocidad, qué movimientos, cómo se mueve esta chica para alcanzar a Salomé. El público enloquece. Salomé agarra la llanta, ya está subiendo la escalera, la baja nuevamente, mientras que mira esa velocidad que lleva María José, es impresionante. Cuánta garra, cuánta fuerza en esta chica, demostrando una vez más porque es considerada como una de las mujeres más fuertes en combate Guatemala. Mira sus movimientos, esta chica es imparable. No respira, no descansa, mientras que a Salomé la ve un poquito más desgastada a estas alturas. Le está costando quizá llevar el ritmo en estas competencias que exigen un poquito más de resistencia. ¡Vamos! ¡Déjala llanta y la alcanzó! ¡Bitch la está alcanzando una vez más enfrenta! Nada más y nada menos que Salomé, la temida Salomé y Majo. Esta chica que ha demostrado por qué está aquí y dándolo todo. Vamos, sigue, la va a alcanzar en la Nen y va a invertir, se van a encontrar en la llanta. Una llanta que causaba también mucho problema a Salomé. Viene Majo, se enreda, pero continúa y va a tomar la cuerda. Es momento de tratar de sacar la ventaja. ¿Logrará hacerlo o no? Ahí se están moviendo, se le complica Majo la llanta. ¡Qué difícil! ¡Vamos! ¡Hala! Sigue. El DT le dice no te dejes alcanzar. Mientras que Ofaldo Vargas le dice ya está sanada de agarrar a tu oponente. Señores, esta es la emoción que se vive en este combate. ¡Pase final! ¡Esta Copa Combate está increíble! ¡Mira lo que está haciendo Salomé! También lo que está haciendo Majo José. A punto de alcanzarla Majo José, señores. Se está llevando la llanta al otro lado. ¡Muy bien, Majo José! Salomé agarra la llanta y se va directamente al zigzag. Majo está muy, muy cerca de alcanzarla. Es un segundo de distancia lo que la separan las chicas. María José va imparable. Salomé también. Señores, esto podría ser un empate nuevamente. ¡Pero toca la campana! ¡Esto es el riquito! ¡Tiene color naranja, naranja, naranja! ¡Naranja! ¡Los puntos son del equipo naranja! ¡Wow! ¡Qué nivel de competencia! ¡Qué reñida esta situación! ¡Increíble lo que hizo el equipo naranja! Pero también hubo una cuestión de aplaudir por parte de María José. ¡Muy buen trabajo el de los chicos! ¡Muy buen trabajo el de ambas selecciones! Como le decía, el equipo champín ha logrado también adaptarse de forma increíble. Ha sido una noche que nos ha mantenido de punta. Y este es apenas el primer día en esta fase final de combate. La Copa Combate. Increíble lo que hemos visto esta tarde. Los chicos han entregado alma, vida y corazón. Y se ve que las futuras competencias van a estar reñidísimas. Se recupera el equipo naranja. Salomé está imparable. No puede creer lo que acaba de pasar. Estuvo muy cerca a María José de llevársela de largo. Pero ella no lo permitió fuerte hasta el final. Quiero justamente acercarme a Salomé. Salomé, increíble lo que hiciste. Lograste darle estos puntos a tu equipo naranja. Estuvo muy cerca a María José, pero tú no te dejaste. Bueno, realmente, como se pueden dar cuenta tal vez lo que es todo de fuerza. Y así tal vez no es lo mío. Pero, como lo decían en las cortes comerciales y en los anuncios que están pasando. Tal vez la fuerza no la tengo en mi cuerpo, sino que yo la tengo en el corazón. Y amo a los naranjas con todo mi corazón. Lo he dicho y lo sostengo. Y creo que la fuerza es este hermoso público que ha venido realmente a apoyarme y apoyar a todos los chicos. Y ha sido la primera noche. Pero esta es la noche ganada de muchas más que se vienen en toda esta semana de Copa Combate. Muy bien, Salomé. Realmente, yo creo que te has adaptado muy bien a los juegos. Lo han hecho excelente, chicos. Felicitaciones a todos. Pero María José también hizo un gran papel en este circuito. Así es, Mago. Me permito decir que en ambos circuitos fuiste la que remontaste, empataste y estuviste a nada de darle la victoria. Pero desde ya has demostrado por qué eres una gran combatiente. ¿Cómo te has sentido en esta primera noche de la Copa Combate? Bueno, obviamente, es un poquito triste. Tal vez no terminar como uno quiere, pero igual estoy contenta con el trabajo que he realizado, que han realizado mis compañeros. Es nuevo para mí estar acá, con estos juegos totalmente diferentes. Pero creo que lo he hecho bien. Faltan todavía cuatro días y cualquier cosa puede pasar. Disculpas a mi equipo si en algún momento no salió bien, pero vamos a ir con muchas más ganas. Así es, como lo decía, Mago. Faltan todavía cuatro noches, cuatro largos días para seguirse enfrentando y dejándolo todo. La Copa Combate, fase final, apenas acaba de empezar. Seleccionados, Chapines y de Ecuador están aquí para dejarlo todo. Fercho, te quiero escuchar. Sí, mira, quiero decirle a los chicos que estoy muy contento por ellos. La verdad, han hecho un papel increíble. Esto recién empieza. Mañana es otro día y mañana vamos a ir con todos. Así que, pilas, muchachos. Fernando Gossiel, el equipo de Naranja, arranca ganando esta segunda fase. La primera noche, ¿cómo te sientes con este equipo que te ha dado bastante descanso? Creo, alegrías. Mira, yo estoy muy contento porque yo temprano, cuando estábamos ensayando los juegos, solo les dije una cosa. Que lo único que no hacemos jamás, los Naranjas, es renunciar. Y hoy me lo demostraron. Así que yo estoy más que contento y complacido. Muy bien. ¡Naranja! Osvaldo Vargas. Osvaldo Vargas. Te veo feliz. A pesar de no haber tenido, tal vez, la mayor cantidad de victorias, he visto un equipo muy, pero muy bien en el momento de esta tarde. Mira, puede pasar cualquier cosa al final del día, al final de la competencia. Pero lo que tengo bien claro es que todos estos cuatro chicos que tengo aquí presentes, todos estos chicos que tengo junto a mí, que están representando tanto su nombre, su país, su color, están dejando alma, vida y corazón, están dejando todo. Están dejando la vida aquí. Y eso me tiende muy feliz. Felicitaciones a todos los chicos. Así es, Lich. Y me encanta, me encanta ver este nivel, el que estamos viviendo en esta fase final. Y es que la última oportunidad que tienen, cuatro noches más, la primera, ya ha sido jugada. ¿Cuál de ellos será la selección ganadora? Veamos cómo queda el marcador en esta primera noche de la fase final. Muy bien. Vamos a ver, las cosas están así. 3.800 los azules y 4.700 el equipo naranja. Muy buen trabajo el de los chicos, pero esto no es todo, porque hay una noticia muy importante que tienen que escuchar en este momento. Señor La Voz, cuéntenos. Hay algo importante que quiero decirles a los combatientes de Copa Combate. El jugador que se esfuerce más, que la producción se dé cuenta de que ha metido más ganas, más ñeque, será premiado. Sea del equipo campeón o no, al final de la Copa Combate. Así que, combatientes a meterle ganas, que el premio es increíble. Increíble. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que esta es una súper motivación para cada uno de los chicos. Independientemente del equipo que gane, el jugador que demuestre su esfuerzo cada noche, en cada enfrentamiento, pues será premiado. Así es, Mitch, los chicos también del equipo naranja, dicen, la barra, la mejor barra, ganará una recompensa. Y es haberle dado todo el apoyo a los equipos consumidos. Con esta, ¿sabe qué? Con esta, ¿sabe qué? Mejor deje las letras para mañana, porque con esto nos despedimos. Será hasta mañana el jugador entero. ¡Sabe qué? 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 ¡ Gracias.